Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a TVC Deportes al Día. Qué gusto saludarles. Hoy, último día del mes de marzo de dos mil dieciséis, treinta y uno de marzo, es jueves, estamos aquí para platicarles de muchas cosas. Se viene el arranque de la jornada, el regreso de la Liga MX, algunos partidos interesantes, sobre todo la visita de Pumas a Chivas, que va a pasar con Dorados, desciende o no mañana en el puerto de Veracruz frente a los tiburones rojos. Hablaremos un poquitín de lo que es el clásico, aunque me regañen que luego digo todo, que ya me acaba el programa. Siete minutos. ¿Cómo estás, mi querido Abraham? Dura, nada más. ¿Qué tal? Qué gusto saludarlos. Oye, también me parece interesante lo que hoy sucede con Eduardo de la Torre de Cruz Azul y esta cosa que habla de Benítez, ¿no? Está lesionado después de participar con su selección, se termina su préstamo y están poniendo en duda si lo compran cuando ha sido, me parece que el mejor centro delantero que les ha caído después de la primera, del primer torneo de Pavone. Exactamente. ¿Cómo estás, Leo? Bien, Luis, ¿qué tal? Abraham, les saludo con gusto y después también de lo que se ha dicho durante este día, sobre todo con el grito Medina, ya con el Atlas y otra vez el tema arbitral y donde pues ahora antepone que por la situación de la televisora de TV Azteca, les están cargando pila en las cuestiones arbitrales. Ahora resulta que otra vez los medios terminan que ver con los malos pasos de algunos de los equipos. No, pero es lo que será el ser, lo que entiendo del negro Medina es que dice, al ser Atlas propiedad de TV Azteca y los comentarios. Por eso por la crítica que se hace en TV Azteca nos cargan la pila. Los expertos personajes de TV Azteca es que el arbitraje nos afecta. Yo así lo entiendo. Pero es muy aventurado, ¿no? O sea. Habrá que investigar. Hoy en Milenio la afición publicaba un reportaje, un reportaje en torno a los errores que han perjudicado al Atlas. Muy buen reportaje de nuestro buen amigo, ya iba a decir su apodo que no se puede decir, del negro Héctor González. Noñárritu, Héctor González Villalba. Villalba. Muy buen reportaje, la verdad. Muy buena investigación. Sí, que ya lleva varias, ¿no? Sí, sí, sí. Documentan bien. Me voy a permitir. Vamos a ver antes las portadas y les vamos platicando de eso. Vamos a ver las portadas del día. Ahí aparecerá. Vemos las portadas, arrancamos con récord. Chivas, el equipo de México. Tras la que intensa actividad de la selección de Guadalajara, que no alcanzo a ver. Se consolida como nuestro principal, el que más aporta la selección nacional, sobre todo la sub-23. Aquí está. Nada más hay que recordarles que los de Guadalajara con la sub-23 la regaron en los dos partidos. Dice el francotirador, ante la crisis de Ica, en Pumas ya rondan ideas radicales de inversión y te dice qué jugador de la América quiere retirarse. Puntos, también récord lo retomaba, puede pegar en los puntos, en el descontar puntos. Puntos y abusos laborales. Como ya es una costumbre, cuando los Juegos Olímpicos de Río, cuando los de Qatar y cuando... Ah, mira. Cotizan alto. Al Madrid, a la Juve. Y se habla bien de ellos. Yo pensé que el Tecate, el Tecacrac, traía una gorra de Lesto. ¿El qué? Tecacrac. Tecacrac. El equipo de Infantino vence en penales al conjunto de Evo Morales, ¿no? El presidente de la FIFA lo está haciendo muy bien. Pero Evo Morales de repente es de... El balón es mío. Mira, ahí está. Respetan a Guignac y llegó la hora de mostrar. Ese es de... Aquí nos pusieron, ¿no? ¿De Monterrey? No, es la de México. Sí. La de Ciudad de México. Y la de León. Y la de León, Guanajuato. León. León de los Aldamas. Saludos a León. Próximamente estaremos por allá dirigida. El deporte inmune a la contingencia ambiental. Esto porque no se detienen los partidos, ¿no? Y los entrenamientos. Y los entrenamientos, a pesar de lo que se habla en la Ciudad de México, de la contingencia. No hay como tal una contingencia. Hoy en día no hay una contingencia. Están tomando medidas para que no suceda. Por eso está lo de... No como anteriormente que sí se había plasmado la contingencia. Hoy no hay. Es correcto. No hay. Esperemos que no haya. Y estas sí van para otro bloque, pero de una vez te las adelanto, ¿no? Yo ya me quedé dormido viendo el clásico del 2009, cuando el Real Madrid pierde 2-6 con el Barça en el Santiago Bernabéu. ¿Por qué 2-6? Porque era visitante del Barça. Visitante del Barça, 2-6. Muy bien. El clásico es otro título, pues no creo. Oye, ya preparan extraordinario el... El... Ay, hoy ando muy olvidadizo, ¿eh? El mosaico. El mosaico. ¿Qué me pasa? ¿Qué me pasa? No estoy tomando el mosaico multicolor en honor a Johan Cruyff. Es espectacular lo que va a presentar el sábado 12-30 a tiempo local. Mostraban una imagen, ¿no? De tal vez como podría ser en una publicidad. Desde ayer, tal vez, como vaya a hacerse una de las partes de este mosaico, se veía bastante impresionante. Mira, va. Ya nada más después de eso, ojalá y por favor dejen descansar ya el señor, ¿no? ¿Por qué? No, pues los homenajes todos se los merecen. Todo está bien. Ve, tan es así lo que significa para el Barcelona que él muere a causa de su adicción al tabaco, un infarto en el 91, deja de fumar y puso de moda en España, no sé si las vendan todavía en México, Chupa Chups. Sí, sí, las vendan. Y el sábado en el estadio, gratis, van a regalar la Chupa Chups en honor a este Johan Cruyff. Ahora sí, ¿con qué vamos, señor productor? Usted es nuestra guía. Ya a partir de la racha de Pumas. Después de la junta que acabamos de tener, usted es nuestra guía espiritual y periodística. La racha de Pumas llegó a cuántos? 33 años. 34, ¿no? 34. Yo no había nacido. No, pues ni yo. No, yo menos. Negrete. ¿Sabes cómo fue el gol? Sí, un golazo de como tijera. De tijera. Ahí está. Mira, así ha pasado los últimos partidos. La mayoría de empates. Tres empates y dos victorias de Chivas. Se va a romper esta racha. ¿Crees? Sí, Pumas está jugando bien. Creo que ha habido otros momentos en donde ha estado mejor Pumas y no se ha roto. Y que muchos de ellos, por ejemplo, en el de la partida de 2012, si no mal recuerdo, también con un gol que le anulan a los Pumas y que, bueno, generó cualquier cantidad de polémicas en ese momento. O sea, también muchas circunstancias que se han vivido. Cuando se iba a romper, de hecho, fue en la final de ida del 2004, cuando Pumas le gana el título a Guadalajara. Pero recordarán que señalaron un penalti como a tres metros de distancia del área y fue empate. ¿Quién era? ¿Aclower? No recuerdo si era el árbitro. En el 2004. No, no sé. No recuerdo el árbitro. Los árbitros son muy malos. Yo recuerdo que en esa liguilla, dos penales dudosos, uno de esos que comentas y uno en semifinales, que le dieron a las Chivas. ¿Pero tú hablas de la final? Final. Ah, si era el Lover. Si era el Buzo, ya me acordé. Me lo platicó el Buzo. Él es Buzo profesional. Está bien, nada más. Él es Buzo profesional. O sea, no me puede causar gracia. Es la competencia de tu suegro. Ah, caray. Ah, no lo salía. Paz, pongan el video cuando se equivoca. Da igual servicios o así. No, pues está bien. Así. Y creo que fueron en esa liguilla los dos de Glower para Chivas, ¿eh? En esa liguilla creo que fueron los dos de Glower para Chivas. ¿Para Chivas o para Pumas? No, 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 no. Para allá y para acá. No lo puedo decir. Sí, sé. Por respeto. Pero sí tiene una empresa y ahí ya cuenta la anécdota que Gilberto Alcalá estaba en Zacatepec de vacaciones viendo el fútbol y le marcó a don Arturo Llamasa aquí. Oye, Alcalá, vente para acá. Y entonces de la fiesta se fue a la concentración. Es correcto. Y ya le salvó las papas a Manolo Glower. Pero ese lo iba a ganar Pumas. Le salvó las papas a Marco Rodríguez y le ha salvado a Archundi, a Felipe Ramorrizo. Y le dijo Alcalá, a todos le salvaron a la chamba. ¿A Codesal? A Codesal, a Bricio, a Los Bricio, a Ramorrizo, a Bonifacio, a Archundia, a Glover. ¿A quién más? A todos. A don Arturo también, obviamente. A don Arturo también. Para el descanso. Sí. Pues muy bien. Ahí está. Esperemos que sea un buen partido. Yo no soy muy... Solo ojo para los de Guadalajara. No soy muy seguidor de esto, de las jetaturas y de las 30 años, 33, cada partido es diferente. Pero como hoy este partido no tiene un ángulo interesante, nos agarramos todos de ahí. Y llevan muchos torneos así, ¿eh? Llevan muchos torneos con ese mismo ángulo porque realmente les ha costado a los dos equipos tratar de llegar, al menos el torneo pasado, llegar a mejor Pumas. Yo creo que es hueva de la fuente de allá, de Guadalajara. Que cada que va a jugar... Ah, entrevistamos al Zuli, entrevistamos a Manuel Negrete. Yo cuando era joven, entrevisté a Negrete. ¿Sí? Sí, pero puse todo lo que había ocurrido del ochenta y tanto, del ochenta y dos para acá. Bueno, ochenta y dos para acá. Y le agradecemos a Jaime Ordiales, director deportivo. Jaime Ordiales Domínguez, director deportivo de Chivas, que nos tome la llamada. ¿Cómo estás, Jaime? Te saludamos a Abraham Guerrero, Leo Villalpando y Luis Castillo. ¿Cómo te va? Gracias, muy bien. Bendito sea Dios. Necesito un abrazo. Un abrazo, Jaime. ¿Cómo vas? ¿Cómo va todo? Bien, bendito Dios. Ahí vamos, ahí vamos. Bien pianito trabajando y pues con la ilusión de que las cosas vayan mejorando, ¿no? Oye, Jaime, cuéntanos. Desde tu punto de vista, el equipo ha progresado después de que no tuvieron un buen arranque. Hoy, indudablemente, están buscando calificar. ¿Tú crees que, a priori, cuando faltan algunas jornadas para que termine el torneo regular, Chivas esté en vías de conseguir la calificación? Bueno, pues yo creo que será con consecuencia de los resultados que nos quedan, de los seis partidos que vamos a disputar. Lo que te puedo decir es que hemos ido, creo que mejorando en algunos detalles que marcaban la diferencia, sobre todo entre ganar y empatar, porque muchos partidos los tuvimos para ganar y los empatamos. Si bien es cierto, yo he defendido mucho la postura del equipo, porque creo que el equipo, el desarrollo de los juegos son buenos. Lo único es que no podíamos finalizarlos, no podíamos terminar, nos ha faltado un poquito de contundencia y teníamos algunas distracciones, ¿no? Pero el equipo mostraba que venía siempre haciendo cosas buenas y que en un momento dado se iban a dar los resultados. Pero, digo, estamos retrasados en los puntos, entonces, obviamente, pues estamos con la idea de que en estos seis juegos podamos rescatar y recuperar la posibilidad de calificar, ¿no? Jaime, ¿qué tanto ha cambiado? Porque, aunque ahí está el tema del descenso, ustedes han hecho su parte, ¿qué tanto ha cambiado esta presión que se tenía a inicio del torneo? Hoy ya no es la misma presión que al arranque del torneo de pelear con Dorados, pelear con Morelia, ¿ya se ve de manera distinta la porcentual? No, yo creo que más bien lo que pasa es que como que el equipo ha hecho mucho más conciencia, como van pasando los partidos, también se va manejando sobre esa misma tensión que existe y la va convirtiendo más en atención y concentración en vez de presión, ¿no? Yo creo que la realidad es que convive con ella y cada semana que estamos conviviendo, pues el equipo se ve convencido de lo que hace, más suelto y eso también, eso permite que vengan mejores cosas, ¿no? Jaime, ¿cómo estás? Buenas tardes, te saluda Abraham Guerrero. Después de estos últimos tres partidos de Guadalajara, la victoria contra Querétaro en Monterrey, lo del clásico, que a pesar de la derrota, creo que Chivas hace un buen partido, pero después de esos tres partidos y el descanso por la fecha FIFA, ¿qué tanto pudiera afectarle a un Guadalajara que parecía que venía en ascenso? Bueno, yo creo que habíamos encontrado una buena dinámica, tuvimos que buscar un partido en Portland para tratar de mantenernos sobre esa misma línea, también es cierto que no tuvimos muchos de los jugadores que van a jugar con Pumas de titulares, porque bueno, a la olímpica y a la mayor, pero también Pumas tuvo que detener el torneo y estamos en igualdad de circunstancias. A nosotros sí nos hubiera gustado que no hubiera llegado en este momento el parar el torneo, pero la realidad es que no pensamos en que no sea positivo, vamos a pensar mejor nosotros que nos dio un tiempo más de trabajo, de ajustar mejor algunas cosas, de que Matías pudiera ver también algunos otros jugadores que no estaban teniendo mucha participación en el partido ahí en Portland y bueno, esperar que podamos ganar, porque lo más importante ahora es la victoria contra Pumas. De estos jugadores de los que hablas, que tuvieron participación con selecciones nacionales y sobre todo de los que estuvieron con la Sub-23, Jaime, ¿crees que alguno haya perdido el piso, que esté un poquito desorientado y que eso también le esté haciendo cometer algunos errores tanto en Guadalajara como le sucedió en la selección nacional? Caso concreto, Carlos Salcedo, te lo pongo así. Mira, siempre al final de cuentas son jóvenes y nosotros tenemos que estar muy pendientes de ellos, aquí hay muchas áreas integrales como es la área de desarrollo humano y la área con los psicólogos que siempre estamos permeando acciones que mantengan a los jugadores muy concentrados, muy atentos, muy sencillos, muy humildes y sabiendo lo que tenemos que hacer, ¿no? Digo, cada persona es diferente, yo en particular creo que hay mil cabezas, hay muchas cabezas y ven formas de actuar diferentes, yo en particular lo que veo es que desgraciadamente en el fútbol hay acierto, error y hay ocasiones que se nos dan los aciertos y hay ocasiones que se nos dan los errores y no lo conllevo a que a veces el jugador pierda piso, ¿no? Sino a que el jugador en un momento dado cometió el error y listo, ¿no? Habrá que mejorar y enmendarlo, ¿no? Pero en particular de Carlos, como de los demás jugadores aquí, yo los veo concentrados, atentos, los últimos partidos, bien dijiste, no nomás Monterrey y Querétaro, el Juego de la América no es de merecer, pero no merecemos definitivamente nunca haber perdido ese juego. Entonces, está marcando una pauta de que vea el equipo en ascenso, ojalá también los jugadores estén conscientes de eso, porque al final de cuentas son los que actúan dentro del terreno de juego. Entonces, a tu respuesta, yo la verdad no creo, yo creo que están conscientes de lo que están jugando, de lo que están viviendo, pero son profesionales y también son futbolistas que pueden llegar a cometer errores, como a veces sucede, ¿no? Y a veces nosotros gestamos una respuesta a ese error de diferentes maneras, no creo que sea el caso, ¿no? Oye, Jaime, en torno a esto de tú con toda la experiencia en primera, mundialista, has tenido una cercanía, más allá de lo profesional, tal vez en un tema personal con Carlos Salcedo, que tanto se habla, que va a Europa, que tiene ofertas, y la verdad que, bien dicen, que a veces uno no tiene la cabeza donde la debe de tener por estar pensando en otras cosas. Tú en lo particular has hablado ya con él del futuro, de lo que le viene, que es un chico que tiene un futuro prometedor, indudablemente, pero has hablado de ese tema con él. Sí, mira, no, tu servidor, desde el principio de temporada, me reuní con José Luis Higuera, que es el CEO de la empresa, y con su papá, lo platicamos con él, lo platicamos con el papá, desde, no sé si recuerdan ustedes, al principio de temporada, se me empezó a manejar que si algunos equipos en Europa, lo entrevistaron a él, entonces habíamos pactado con ellos de que íbamos a meternos de lleno el trabajo, este torneo, que era muy importante, no tener distracciones, que el equipo se está jugando una posición difícil, con el porcentaje, y que necesitábamos el 100% de la concentración de todos los jugadores, para que no tuviéramos alguna distracción, ¿no? Luego vino un comentario propio, y se volvió a platicar con ellos, porque empezaron a surgir otra vez, por ahí del mes de febrero, marzo, otra vez, situaciones de que si iba para Europa, que si tal, lo buscaban al muchacho, buscaban al papá, y les volvimos a solicitar que, por favor, hiciéramos un trabajo, que nosotros hacíamos nuestro trabajo con el entrenador, y con la gente que se encarga de ellos, también aquí, en otras áreas, para mantenerlos concentrados, atentos, unidos, y que, bueno, esas distracciones no nos ayudaban en nada, ¿no? Recibimos el apoyo del padre, porque padre, aparte de ser su padre, me parece, su manager, ayer, entonces, para que no hubiera distracciones de su parte, y el muchacho tomó muy buena reacción, venía jugando bastante bien los últimos partidos, y, bueno, pues, eso es lo que tratamos de hacer, sí hemos estado en comunicación más que con otros jugadores. Oye, Jaime, te saluda Leonardo Villalpando, con mucho gusto. Hola, Leonardo, ¿cómo estás? Después de lo que ha sido, pues, esta última etapa, que te preguntaban lo de Salcedo, que es evidente uno de los jugadores que ha estado en el foco en los últimos días, sobre todo por lo que comentaba el Potro Gutiérrez, en este acercamiento que ha sido constante, ¿han platicado o él ha acercado, se ha acercado con ustedes también para tratar de hablar de lo sucedido, después de lo que dice el Potro Gutiérrez, precisamente, porque más allá del tema futbolístico o cancha, me parece que mucho lo planteaba con el tema de la actitud que estaba percibiendo el entrenador de la selección. Mira, yo no he tenido, de ayer regresaron, entonces prácticamente no he tenido posibilidades de platicar con él, en este momento lo haré, yo creo que Matías ya lo habrá hecho, porque normalmente él siempre cuando van a la selección y regresan, está muy cerca de ellos, y al final de cuentas, alguien que fue futbolista y que sabemos que estamos expuestos a equivocarnos, a tener de repente algunas distracciones, lo más importante es tener la apertura para que cuando nos la señalen, por lo menos escuchemos, ¿no? Entonces yo estoy seguro que en su momento, quien ya lo hizo y quien lo haré, o lo haremos en su momento también, estarán escuchando, ser escuchados por él, ¿no? Bueno, en particular te digo, yo no me aboco mucho a esta situación, en el sentido de que no le veo gran problema, yo lo veo que cometió errores, como comete cualquier jugador, pero no lo veo yo al chico distraído, ni viendo otras cosas, o pensando en otras cosas, él sabe, y sabe por parte de la directiva, que tiene todo el apoyo terminando la temporada, para que si existe una posibilidad de salir al extranjero, con mucho gusto se la vamos a dar, entonces no debe tener distracciones de otro tipo, ¿no? ¿Y en qué momento está el equipo del Guadalajara, después de lo que se vivió hace, pues, algunas semanas, con todo el tema de dejar a alguno de los titulares en la banca, después han regresado, hoy cómo está este Guadalajara para enfrentar los partidos que le quedan, Pumas, Puebla, Pachuca, Atlas, Dorado, si no mal recuerdo, y Santos, que pues son primordiales, para intentar rescatar lo que ha sido esta temporada? Bueno, pues, dispuesto a enfrentar este reto, sigue siendo un reto para nosotros cada uno de los partidos, hoy es Pumas, no pensamos en los que vienen, hasta que no libremos esta situación del equipo del contrincante con el que nos enfrentamos esta semana, que es muy importante porque está tres puntos adelante también de nosotros, entonces, nos permitiría acercarnos también a otras instancias, y alejarnos de las instancias que tenemos en el problema del descenso, entonces, tenemos muchas aspiraciones, pero tenemos que irlas solventando, y más siendo congruentes, haciendo lo que decimos, yo puedo hablar mucho, pero el chiste es que hay que hacer un buen partido, demostrarlo, el equipo está fuerte, está bien, está bastante sólido y unido, y esperemos podamos tener la misma línea que venimos mostrando los últimos partidos, un equipo que juega bien, y que aparte está encontrando ya mejores resultados, Jaime, ¿tú crees en aquellas estadísticas, esta de los más de 30 años de Pumas sin ganar en Guadalajara, si valen o solamente son un adorno para este tipo de partidos? Son estadísticas, las estadísticas para mucha gente tienen un valor muy importante, para mí en el fútbol, pues sí, si son referentes, más, al final de cuentas, como te diente, repito, hay que llevarlo, el trabajo hay que llevarlo dentro del terreno del juego, yo creo, que nosotros tenemos que hacer valer esas estadísticas, haciendo un partido bueno, ganando el domingo, Jaime, te agradecemos, hacía cuentas, pero ya me quedé corto, como futbolista activo, ¿fueron 14 equipos en los que militaste? No, yo jugué 11 equipos, y lo he trabajado en tres diferentes equipos que no jugué, exactamente, o sea, estaban 14 instituciones, 14 instituciones, luego tu etapa como entrenador, ahora como directivo, si considero más instituciones de primera, pues muchas más, pero realmente primera división en esas, si, pues tuviste también curtidores en algún momento, cuando estabas en el año, si curtidores, bajaste al ascenso, con curtidores, es que curtidores te vendió, no, curtidores se vendió a Puebla, yo nunca, digo, ¿no jugaste en curtidores? estar con curtidores cuando ascendió, claro, y luego se vende la franquicia, exactamente, a Puebla, estando ya en primera, se vendió ahí en el draft, pero, digo, no, en primera, pues trabajé director técnico, solamente director técnico, nunca, nunca jugué en primera, más que esas finales, que sí permitía la federación, ¿no? Exacto, con aquel socio Águila, que ahí tuvimos el gusto de conocerte, ya hace muchos años, con el socio, hace muchos años, Zacatepec primero, con Zacatepec, cierto, cierto, pues te mandamos un abrazo, Jaime, nos da mucho gusto, en verdad, saludarte, y que siga creciendo este proyecto, ahí en Chivas, pues Dios quiera que así sea, igualmente para ustedes, les mando un abrazo, este, y mucha suerte, gracias Jaime Ordiales, Domínguez, director deportivo, de Chivas Cien, Zacatepec, ahí tuve, cuando yo empezaba, él era el entrenador de Zacatepec, el otro día, previo al clásico nacional, veía uno de estos partidos, que pasan retros, ¿no? ¿Jugan Chivas? No, estaba Jaime, al lado de Javier Aguirre, y los dos repartían el año, pero del... Jaime, ¿de qué jugador? Pero en ese partido, o para esa temporada, y lo decían en la narración, lo habían retrasado a recuperador, y este Aguirre estaba como más suelto, pero eran buenos, eran buenos los dos, obviamente tenía clase, pero en ese repartía leña, ustedes ven, tienen unos años más que yo, yo lo ubico, desde Francia 98, o sea, si antes con Tecos, de Bucetich, campeón, pero en el Mundial de Francia, que ya veterano, lo lleva Manuel Apuente, sí, no lo lleva, y hoy tratando en esta nueva faceta, que la tuvo en América, la tuvo en Ecaxa, tuvo que alejarse del fútbol, un tiempo regresó con Querétaro, con Cigar, ¿En Tecos también estuvo como directivo, además de director técnico? No, que yo sepa, no, no, pues ahí eran los leños, no, fue técnico nada más, si decía nada más como directivo es, América, Ecaxa, y ahora Chivas, vamos a ir a publicidad con todas, pero todas nuestras estaciones locales, y ya volvemos. Si nos buscan, nos encuentran, esta lucha se gana punto a punto, y esta pasión, nada a contracorriente, jornada 13 del clausura 2016, de la liga MX, dorados contra Cruz Azul, sábado 19.30 horas, 20.30 centro, ven al estadio, alba de fe, TBC Deportes, la casa de los dorados, continuamos en TBC Deportes al día,